¿Ha sido arrestado bajo la influencia de alcohol o drogas y enfrenta problemas legales? Yo soy el abogado Samuel Collins. Yo lo defenderé en corte. Llame a mi oficina al 622-8902. Necesita representación legal por conducir bajo la influencia. No pierda su licencia, trabajo o libertad. Para una consulta gratis llame al 622-8902. Gracias por ver el video.